aquí vamos ya rumbo a los ángeles california a esta gira a ver enseña tu cachucha ahí esta la del profe madrid para el blog que? que estas haciendo? estoy editando el video de toda la medida ya nada mas me falta poner letritas a ver enseña un poquito ahí aquí vamos todavía en camino ya nos adaptamos ya nos adaptamos unos panecitos con crema de cacahuate y mermelada y mi amorita le estaba subiendo a la música para que no me escuchara este y muy perrones ya estamos aquí en los ángeles si vemos un buffet chino que no sabe la botana no esta buena pero que le hizo mucha promoción a mi tío mayer mi tío mayer mi tío mayer le hizo mucha promoción pero la comida no esta muy buena pero me quitó el hambre y eso que no hay y eso que ni que hay bueno y ahorita vamos a ir a un guitar center o a la tienda del perro a la tienda del perro aquí para que quieres un guitar center es que Elvis dice que esta para el west para el west county no para el 5 que es mi west aquí venimos a la tienda de música saluden mis hijos este fue una travesía estacionarlos estacionarnos en la expedition y nos topamos unas personas que nos pidieron una foto y aquí esta la tienda aquí nos encontramos a un espécimen que esta calandolos bajo cestos y 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 el día de hoy nos encontramos en vez y vamos a comprar un apple tv y unos convertidores para no andar con mermas y 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 trae su controlcito trae su cablecito trae su calcamonía trae su calcamonía trae trae el cargador también bueno pues hoy es domingo vinimos a darnos una vuelta a la playa así está de bonito el paisaje aquí estamos haciendo fila para subirnos a la montaña rusa aquí está toda la casa y yo ando vestido de rodadero por el reno y 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 ya nos íbamos a ir pero se quisieron quitar los zapatos para caminar un momento aquí por la playa y tomarse algunas botines y aquí estamos en el paisaje muy perrones y 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 el profe madrid el cielo juegan del tío se ve el reflejo ah metes los mexicanos a los nike así son todoterreno está tutu no está tanto o sea para hacer invierno no ay ay hijo de su pinche ¡Gracias! 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 Bueno, ya es domingo de noche ya hicimos el zoom check y todo aquí está usted, acá está mi tío Mayel que se escuchó bien y vamos a comer pizza a ver, aquí estamos en domingo y ahorita vamos a ir a caminar un momento vamos a ir al Zócalo aquí de Los Ángeles al Zócalo capitalino a ver y fue su bueno, ahorita les vamos a mostrar que nos topamos por ahí llegó la hora, llegó la pizza y todos atacando y 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 bueno yo saludos a los camaradas con los que voy a entrenar al boli y a un elegido y a Salma saludos